Gracias por estar conmigo en este momento, este momento de oración y de reflexión a partir de la palabra. Gracias por tus likes, gracias por seguirnos, gracias por tus aportes, por tus opiniones. El Evangelio de hoy es San Juan 16, 16, 20. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Dentro de poco ya no me verán, pero dentro de otro poco me volverán a ver. Entonces comentaron algunos discípulos, ¿Qué significa eso de dentro de poco ya no me verán, pero dentro de otro poco me volverán a ver? Y eso de me voy al Padre, y se preguntaban, ¿Qué significa ese poco? No entendemos lo que dice. Comprendió Jesús que querían preguntarle y les dijo, ¿Están discutiendo de eso que les he dicho, dentro de poco ya no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver? En verdad, en verdad les digo, ustedes llorarán y se lamentarán, Mientras el mundo estará alegre, ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Es lo que estamos viviendo hoy en el mundo. Pareciera que el cristianismo, pareciera que los que tenemos fe, pues como que en este mundo somos nada. Pero esa es la promesa del Señor, y en esa promesa nos sostenemos. Nuestro llanto se convertirá en alegría, porque lo más importante no es lo que este mundo nos ofrezca, sino la esperanza cierta de lo que el Señor nos ha ofrecido, cada vez que creemos en Él, construimos el reino y nos abrimos a la experiencia de esa vida nueva que Él nos da, que tiene visos de eternidad. No solo la satisfacción de estos 80, 90 años de vida, sino la eternidad de lo que el Señor nos ofreció. Que el Señor nos bendiga, nos ilumine, te fortalezca a ti, frente a tus dudas y dificultades. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.